Hola queridos suscriptores de Chippitops Como lo oyen, incendios en Argentina Se venía, por ejemplo, no bastaba con la sequía y el bajo caudal de los ríos en varias regiones Sino que culminamos con un incendio de grandes magnitudes Y según nos dice el Servicio Nacional del Fuego Cerca del 95% de los incendios han sido ocasionados por personas Fueron intencionales, o sea, quiere decir que estos incendios que están matando a los animales No fueron ocasionados por, por ejemplo, por una sequía y por el calor, por cosas naturales Sino por la propia gente Esto es deplorable Y cuando dice intencionales Me refiero, será porque habrán dejado un cigarrillo O es gente que quiere ver el mundo arder No lo sabemos Pero lo que sí sabemos son los daños ocasionados Y entre ellos, uno de los grandes ha sido Córdoba Con 320.000 hectáreas Delta del río Paraná Con 300.000 hectáreas Y, bueno, las provincias que han sido afectadas han sido Catamarca, por ejemplo Chaco Córdoba Corrientes La Rioja Formosa Jujuy Ahí todavía hay más Salta San Luis Tucumán Santa Fe Y entre ríos Y, ojo, que no solamente se han quemado zonas Se han quemado parques nacionales Como el Calilegua O Calileuea, como se llame Por ellos está el Copo Que, para los que no saben, Copo es en Santiago del Estero Y, bueno, el 95% ha sido Hecho por el hombre Ha sido intencional Ha sido con ganas de ver arder el mundo Y ese tipo de cosas Bueno Espero que Que detengan esos incendios Y que la gente deshacer esas pagadas Y que los arresten Y eso es todo Like si te gustó Suscríbete Si no te gustó Suscríbete Y, para que le des Dislike a los demás videos Y, dejen de quemar, por favor